¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Oliver Colo, estamos en la cultural de abajo para ver 230.001, una obra de Sebastián Millar Rojas, que se está dando aquí todos los viernes. Estamos con Cecilia Agostina, que son las actrices de 230.001, ¿está bien lo correcto? Bien, la primera pregunta que les quería hacer es, ¿cómo fue la elaboración de sus personajes? ¿Quiénes son en la obra y cómo fue la elaboración de este personaje? Bueno, hola, yo soy Pato y el personaje fue bastante buscado porque en realidad fue mutando desde una primera aproximación que hicimos hasta esta Pato que quedó mucho más guarra, mucho más masculina, con un carácter mucho más fuerte, sobre la pobre Lola, que es Agost, que ahora contará su personaje. Bueno, yo soy Lola, soy, digamos, todo lo contrario a Pato, soy como la más soñadora, la que está todo el tiempo pensando en nada de lo que tenga que ver con lo terrenal, digamos. Mira todo el tiempo Discovery Channel, está todo el tiempo tirando información de eso. Y bueno, lo bueno que tiene es que estos personajes, que en sí los creó Sebastián, que es el director, como que tienen un poco de cada una que le pudo aportar al personaje y eso es como, lo que lo hace es interesante, digamos. Cada una le aportó lo suyo. Bien, ¿habían trabajado alguna otra vez con Sebastián o es la primera vez que trabajan con él? Primera vez. No, primera vez. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Sí, sí. La verdad que armamos un muy buen equipo entre todos. Somos nosotras dos, en la parte que está detrás, que no se ve, que hay tres personas más y todos los que intervinimos en una primera instancia, que fueron los técnicos, los encargados de sonido, de luces. Así que muy bien, trabajamos muy bien. ¿Cuántos se vienen ensayando la obra? Y esto arrancó fin de noviembre. Estuvimos todo el verano ensayando a full, todos, todos, todos los días. Tuvimos franco 24 y 31 de diciembre. Así que se trabajó muy intensamente para poder estrenar en marzo. Fuimos prácticamente una de las primeras obras que estrenó en la temporada 2013. Así que bueno, este es nuestro tercer mes. Esta cafetería se habilitará apenas el avión haya establecido su ruta de navegación deseada, renga frígida, coja mal cogida. Les pedimos, por favor, que permanezcan en sus asientos hasta que la luz roja se haya apagado de una vieja renga amargada. Señores pasajeros, con su permiso, cualquier cocina, estamos en el fondo. ¿De qué va 230.001? Bueno, 230.001 es la historia de dos amigas, que somos Pato y Lola, que son amigas desde toda la vida, desde hace mucho tiempo, y están tratando de sobrevivir, ganándose el mango todos los días, a través de emprendimientos no del todo legales, no del todo oficiales, y buscando, rebuscársela por la suya, digamos, sin entrar a trabajar al sistema, sin trabajar a ojo patrón. Y viendo, a ver qué sale, prueban con uno, prueban con otro, y en todo esto, por ahí aparece esta cosa del 230.001, que es un número recurrente, y qué hacen, a ver si se lo juegan a algo y se salvan. Y bueno, está ahí, está ahí. ¿Trata de dejar alguna lección la obra, o simplemente es una obra para ver, nos divertimos el momento y volvemos a casa? No, sí, los va a hacer reflexionar, más que nada, porque creo que se van a sentir identificados. Es algo que, digamos, es una temática muy actual, muy de lo que le está pasando a los jóvenes de hoy en día, y más allá de tomarlo con humor, es como que vas a seguir pensando. Tiene algo muy interesante también para todos los grupos de mujeres, digamos, esta relación de amistad entre estas dos amigas. Nos suele suceder que luego la devolución del público es, ay, la vi a mi amiga fulana, me vi yo cuando tenía 16 años. Siempre hay como una identificación, ya sea por esta cuestión que decíamos de la realidad en lo laboral que se vive hoy, o porque son personajes tan, digamos, que representan tanto a una forma de ser y de pensar, que todas en algún momento hemos pasado por alguna cuestión así, o hemos tenido una amiga. Lola, por ejemplo, es la típica que a lo mejor no necesita ganarse el mango, pero admira tanto a su amiga que la sigue a donde sea. Hay una situación de, la típica situación de la amiga, una dominante, una dominada, pero a su vez también hay una relación de amor, ¿no? Sí, así, condicionarse. Sí, sí, sí. Yo siento que este es nuestro momento. Sí, para mí también, tiene que ser. Ah, buenísimo, preciso que me hagas un favorcito. Jugame un número. Intentamos hacer un montón de cosas para ganar guita y nada resultó. El 230.001.